¡Ay, mi amor! ¡Buen provecho! Gracias ¡Ay! Esa arepa está fría, está incomible Yo voy a hablar con el arepero ese Y le voy a exigir que la caliente Que respete a los consumidores ¡Ay, no, mi amor! No, tú eres muy violento De verdad que no vale la pena, no le pares ¡Suéltame! 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 Mira, voy a agarrar la arepa esa de carne mecha Y se la voy a poner de peluca Y voy a agarrar un chorizo de eso que está ahí Y se lo voy a zampar en el hocico Y voy a agarrar una morcilla Y se la voy a atornillar en la oreja al chico últimamente Y la morcilla y todo lo que tenga ahí la chinchurnia ¡Se la voy a... lo voy a ahorcar, chico! ¡No aguanto más, vale! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Ay, yo no voy a ver, porque tampoco Mi amor, ¿qué pasó? ¡Me da cosa! ¡Ay, hija! ¡Qué bueno que llegaste, mi amor! Porque te estaba esperando Ay, mami, no has debido quedarte despierta hasta esta hora Ay, bueno, no importa, mi amor Es que te tenía una preguntita Mira, mi vida Ese carro con el que tú llegaste el mes pasado, mi amor ¿De dónde lo sacaste, mi vida? Porque que yo sepa Tú no ganas tanto en la oficina como para comprar ese carro Me lo gané en una rifa en la oficina, mamá ¡Una rifa! ¡Ay, qué bueno, mi amor! Mira, corazón, y otra preguntita Esa ropa tan bella, mi amor Porque últimamente veo que traes una ropa preciosa Mi vida, ¿de dónde la sacaste? Porque que yo sepa Tú no ganas tanto en el trabajo como para comprarte esa ropa Mami, la ropa también me la gané en una rifa en la oficina ¡Ay, mi amor! Y otra preguntita, mi vida El viaje ese que hiciste a Europa el mes pasado, mi amor Mi amor, ¿de dónde sacaste tu plata para pagar ese viaje, mi vida? Porque que yo sepa Tú no ganas tanto como para pagarte ese viaje Mami, es que me he sacado todas las rifas en la oficina Es que yo tengo una suerte loca Ay, ya se hace tarde Te dejo que voy a dormir Chao, mami Mira, mi amor Un momentico Es que te tengo que contar algo, mi cielo Mira, se nos dañó la nevera Y tenemos que comprar una nueva Entonces te voy a pedir que te perfumes muy bien el talonario, mi corazón Para ver si mañana te ganas la nevera en otra rifita de la oficina, mi amor